Hola Chirul amigos, en el video del día de hoy les quiero enseñar a como hacer figuritas pero de bambú. Vamos a hacer una bolsita con estos, miren. Este es el bambú. ¡Y comencemos! Lo que vamos a necesitar va a ser pedazos de bambú, que yo ya los tengo recortados de las anteriores figuritas que hice. Miren, esta es una parte usada ya, esta también ya la usé pero ahorita la estaba cortando pero me recordé de hacer el video. Y este lo vamos a hacer para ponerle abajo y a los lados. Así que vamos a seguir cortando este. De esta manera. ¿Estás usando una navajita que tiene cerrucho? Sí, estoy usando una navajita, miren. Tiene muchas utilidades y entre ellas está el cerrucho. Bueno, ya terminé de cortar este, miren, aquí está el otro pedazo. En un tiempo estaba muy flojito y lo rompí así. Ah, por cierto, cuando usen esto, acuérdense de estar a la supervisión de un adulto. Yo como ya he hecho algunos, por eso ya sé. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a necesitar va a ser colocar este de esta manera. Para ahora marcarlo, miren, lo vamos a colocar en un lugar, como por ejemplo aquí. Es donde me he estado apoyando casi siempre. Ahora lo vamos a marcar. Ahí está, ya lo marqué. Ahora este también lo vamos a cortar. Regreso cuando termine de cortarlo. Ahora, como ya recorté esta parte, que creo que sí es, o será esta. Déjenme checarlas, porque... Ah, esta está más grande, es esta. Se me cayó. Miren, así va a estar. Agarré este pedazo porque este no me iba a ajustar ya. Miren, no ajustaba para todo este. Bueno, también estos los voy a recortar. También. Nada más que como este lo voy a usar para los dos lados, entonces por eso no me va a ajustar. Bueno, ahora vamos a recortar este. Ya que acabé de recortar este y también recorté estos, miren. Estas partes. Aquí van a estar uniéndose de esta manera. Si ven, ¿verdad? Así. Miren, ya aquí ya le tengo la medida de este. Ahora nomás falta ver la medida de este también. Así que cuando termine, regreso. Ya que acabemos de cortar esta parte, que creo que es esta. Ya me confundí. Bueno, es esta. Miren. Ahora como lo vamos a poner de esta manera, ahora lo medimos este. Y justamente este, sí. Así que este lo vamos a poner aquí. Vean, ahora vamos a medir el otro. Lo más que éstas se mueven porque no están pegadas. Es que acá no tenemos luz. Miren. Ahí está. Algo así va a quedar, pero después le vamos a poner aquí unas estilo correas para que es como si lo pudieran agarrar. Entonces vas a seguir en mi casa. En mi casa. Bueno, ahora que ya llegué a mi casa, lo he hecho más gozo, eso sí. Ahora, como ustedes ven, ya hice algunas obstrucciones también de bambú. Estas ya se secaron. Aquí tengo pausa. Deja arriba para que se vea. Aquí tengo una chita, una palita. Y una espada que le hice antes de hacer el video de cómo hacer esto. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser armarlo. Veamos si la pistolita de silicón ya está caliente. Todavía falta tantito. Vamos a esperar a que se caliente. Vamos a esperar a que se caliente, chile amigo. Sí, también van a buscar tantito silicón. Ok. Bueno, ya se calentó la pistolita de silicón y mucho. Y encontramos dos barritas de silicón. Bueno, tenemos más. Pero miren, estas son las barritas de silicón. Estas son casi transparentes. Bueno, miren. Vamos a pegar uno tater, ¿eh? Déjalo hacer, ¿eh? De la siguiente manera. Miren, primero nos fijamos dónde. Y ahora le echamos silicón. Espérame tantito, ¿eh? Pero vamos a hacerle demasiado rápido. Porque si no, el silicón se va a secar. ¡Rabia, rabia, rabia, rabia! ¿Pero no tiene? Bueno, ahora que ya tenemos esta parte pegada que nos equivocamos porque no teníamos el flash activado. Bueno, ahora vamos a pegar el otro, miren. Déjame chocar. Sí, sí, sí. Empecé a andar acabando la barra de silicón. Por eso me traje unas cuantas. Yo no encontré, pero buscamos acá abajo. Ustedes también pueden hacer manualidades en vuestra casa. Nomás acuérdense que la silicona está bastante caliente. ¿Y las abres un poquito más estas de arriba? Ah, no, es que si no, no se va a poder. Ok. Ok. Ahora este de aquí. Vamos a ponerle esta barra de silicón. Y así se le va acabando la anterior y ya. Ponerla de repuesto. ¡Ay! Ya no quiere salir. Mira. Ya salió de mal. No es que mal. Ya. Ya la he hecho varias veces con silicón. Me salió mal. Bueno, ahora se lo quitamos para que nos salga mejor. Sí, amigos. Hice que se quedara más separadito este. Y pues ahora se puso tambalache. Bueno, ahorita lo arreglamos. Miren. Vamos a hacerles esto. Cuidado con la supervisión de un adulto. Y ponemos esto. Y ponemos esto. Me costó mucho trabajo, ¿eh? Digo para que puedan dejar su like, porque me esforcé mucho en hacer este video. Bueno, ahora ya que nos quedó así, ¿para qué traje estas cuerditas, dirán? Bueno, a ver, primero vamos a medir, porque estas cuerditas son las que llevan las bolsas. Ahora vamos a cortarla. No he medido, pero vamos a cortarla aquí. Está duro. Pero si no las medido, ¿no le va a quedar chiquita? Ah, pues sí, ¿verdad? Listo, ya lo cortamos. Y ya se secó todo el chiquicón. Bueno, miren. Este de aquí es un pedazo que lo vamos a colocar aquí. Miren, si ustedes tienen un bolso, sabrán que tienen su agarraderita. Y pues eso es lo que estoy poniendo yo en este momento. Bueno, ahora lo vamos a pegar. Está bien con chiquicón. Pero pongo más en medio, ¿no? No está bien, ¿me dices? Ahora que lo dices, es verdad. Bueno, quedó bastante grande. Aquí le vamos a cortar esta parte que se puso chueca. Pero tiene que quedar lartito. Es difícil. Porque está dura la cuerda. Pero amigos, estas no nos van a funcionar. Estas sí nos van a funcionar. Que las acabamos de cortar. Y nos íbamos a poner así. Nomás que nos dimos cuenta que iban así. Nomás íbamos a poner una. Bueno, miren. Vamos a ponerla así. Y le ponemos el silicón y lo pegamos por aquí. Si ustedes tienen alguna tablita o algo, no como yo, que no lo tengo, podéis apretarlo con eso. Yo por eso lo aprieto con la mano. Seca y ponemos la otra. Y así con la... Con la... Con esto también. Ya que lo tenemos de esta manera... Por cierto, me ayudaron. Ya que lo tenemos de esta manera, ahora ya no más esperamos a que seque. Pero podemos echar algo aquí. Como por ejemplo, miren. Podemos romper tantito silicón. Como esto, miren. Este de aquí. Y pues lo podemos echar como la dura monedita. Y acá viene una monedita. ¡Ah, salió el otro! ¿Miren? Y se convirtió en un mellete. Entonces es una mini bolsa. Es una mini bolsita. A ver. Ahora lo vamos a poder poner en mi colección. Miren. Tenemos mi colección de objetos. Buen gusto. Ahora desconectamos la pitorita de silicón. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si les gustó, suscríbanse y denle like. Porque esto hará que nosotros hagamos más videos. Porque se nos olvidó hacer videos de cómo hacer la palita, la chita y la espada. Se nos olvidó. Pero, yo iba a hacer esta bolsita. Casi se me olvida, ¿eh? De hacer el video. Así que... Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós, chicos amigos. Adiós. Adiós. Gracias.